Los políticos en un minuto. En sustitución del general Rogelio García Pérez al frente del mando único de La Laguna, este jueves asumió como nuevo titular el general Héctor Jiménez Báez, quien pertenece a la generación que en diciembre de 2022 egresó del Doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional que imparte el Colegio Militar y destaca en su trayectoria haber sido agremiado militar en la Embajada de México en los Estados Unidos. Mientras el presidente López Obrador le reclama al presidente Biden por las actividades de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, en Saltillo el alcalde Chema Fraustro revisó junto a funcionarios de esa agencia los avances en el Programa de Prevención y Reducción de la Violencia, una estrategia que se aplica en cinco municipios del país, entre ellos la capital de Coahuila, con el auspicio de USAID. Una vez más da muestra de visión y liderazgo el candidato de la Agencia Ciudadana a la Diputación por el Segundo Distrito, Guillermo Ruiz Guerra, al comprometerse en Piedras Negras e impulsar una reforma que establezca en la Ley de Movilidad y Transporte la obligación de dar servicio colectivo nocturno, pues es una necesidad para los estudiantes que salen de clases a las 10 de la noche, pero en ciudades como Saltillo también lo requieren trabajadores de comercios y restaurantes que se ven obligados a pagar un taxi cuando laboran por la noche, atinada propuesta de Guillermo Ruiz, valiosa por su impacto estatal.